Hola que tal, muy buenas horas tengan todos ustedes queridos amigos, seguidores de este canal de música este canal para aprender principalmente el bonito arte del requinto los requintos tanto de boleros, de tríos como rancheros, cierreños a petición de un suscriptor de mi canal voy a hacer un tutorial de esta canción que ya había compartido de este requinto pero no lo expliqué paso por paso no lo expliqué lentamente, ahora lo voy a explicar más detalladamente de una manera más pausada para que puedan entender cómo se mueve este requinto este requinto del trío Los Dandys se titula La canción preciosa está, bueno lo voy a tocar en esta ocasión en La mayor pero en la posición de Do mayor mi requinto tiene el capotrasto en el quinto traste recuerden que el requinto está afinado cinco medios tonos arriba de una guitarra es decir la guitarra su sexta cuelga es Mi y si seguimos la escala cromática Mi Fa Fa sostenido Sol Sol Sostenido La entonces por eso, pero este requinto está afinado en el cuarto está en Sol Sostenido, está cuatro tonos arriba de una guitarra Mi Fa Fa sostenido Sol Sol Sostenido, como si estuviera aquí entonces igual las notas su guitarra sería en su guitarra es Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol y van recorriendo cualquier posición tanto la posición de Mi de Re de Fa de Sol de La este va aumentando, así como está la escala cromática Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol Sostenido La La Sostenido Si Do Do Re Re se sigue hasta el infinito la escala entonces de la misma manera los acordes siguen la misma lógica de la escala cromática mi Fa Fa sostenido Sol Sol Sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol Sostenido La La Sostenido Si La La Sostenido Si Do Do Sostenido Re cualquiera Do Do Sostenido Do Do Sostenido Re Re sonido Mi entonces como mi requinto está afinado en el cuarto traste si su guitarra si esta fuera una guitarra Do Do Sostenido Re Re Sostenido Mi si su guitarra tiene el capo trasto en el cuarto traste estaría como mi requinto cuando está sin nada aquí sería la posición de Do pero corresponde a Mi entonces si le pongo ya es Fa en la posición de Do Fa sostenido Sol Sol Sostenido pero la posición de Do y La el requinto de preciosa está lo voy a tocar en la tonalidad de La no recuerdo si la versión original está en esta tonalidad pero es una tonalidad intermedia que la alcanzamos la mayoría de para la tonalidad digamos de para la voz de un hombre primera voz entonces empieza en la posición de Do empezamos desde la cuarta cuerda poniendo un Do natural y bajamos hasta la primera cuerda y luego subimos hasta la cuarta cuerda bajamos y subimos y hacemos esta posición como un Re menor como si hicieramos un Re menor pero en vez de poner este ponemos el meñique para que podamos poner el dedo este anular en el tercer traste de la cuarta cuerda entonces es igual que un Re menor este también es de un Re menor pero con el dedo meñique pero con el dedo meñique en vez de este para que podamos poner el dedo anular en el tercer traste de la cuarta cuerda entonces luego en la quinta cuerda quinta cuerda un golpe suelta y luego en el segundo y primer traste a partir de donde está obviamente nuestro capo traste entonces y luego otra vez bajamos desde la cuarta y subimos hasta la cuarta igual en esta posición de Re menor recogemos esta misma posición al tercer traste entonces y luego aquí hacemos el mismo movimiento bajar y subir desde la cuarta y hasta la cuarta luego nos vamos hasta el noveno 5, 6, 7 octavo perdón 3, 4, 5, 6, 7 octavo traste a partir de donde está nuestro capo traste en la misma posición entonces y aquí nos vamos hasta del tercero nos vamos hasta el octavo hacemos el octavo al décimo de la primera esta escala esta escala este es en el séptimo esta escala con el quinto y luego un Re menor Re menor en el tercero y Re menor en el primero es todo entonces aquí nada más es un solo golpe y luego hacen la primera cuerda el octavo y el décimo séptimo traste esta escala y el tercer traste como Re menor el tercer traste como Re menor y damos un golpe y luego de la segunda segunda tercera y bajamos hasta la primera segunda del tercer traste segunda del primer traste suelta la segunda y tercera segundo y suelta no perdón tercera en el segundo primero traste y suelta espero lo puedan aprender y suelta eso es todo hasta la próxima nos vemos en un siguiente video muchas gracias espero lo puedan compartir comentar gracias 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 Gracias.